Como sabéis, explicamos una historia y queremos deciros que hoy ha salido un nuevo libro, se llama el robot y lo que nadie se esperaba y que lo ha hecho Carlos y ya ha salido. Si queréis empezar a reservarlo porque todavía no vamos a salir, pues antes tenemos una copia. Pues si queréis reservarlo ya podéis. Yo creo, si os parece, explicar un poquito, porque como fue antes de las vacaciones y ya mucha gente a lo mejor no se puede acordar lo que era el tema de la compra, lo que era el tema del alquiler y el fin para el que estaba destinado ese dinerillo que ibas a conseguir. Lo repasamos y nos ponemos un poquito al día. Pues hemos empezado una editorial que ya comenzamos en sexo, pero la queremos seguir aquí, que es que escribimos una serie de libros del robot y también estamos escribiendo otros libros. ¿Y el dinero va a distribuir? Bueno, el dinero que vamos a obtener y al final todos los libros que vamos escribiendo, va a ser para otro proyecto, va a ser para nosotros, va a ser para ayudar a otras personas. ¿Cómo se llama la obligación? Team for Gana. Team for Gana. Team for Gana. Para el mismo de buscarla, tenéis que poner eso donde sean 4 y Gana y ya seguramente eso os saldrá el primero. Muy bien, según habéis dicho, el libre puede ser o bien para alquilarlo, que sería que precio alquilarlo para leerlo. Alquilar, vender, o sea, alquilar, comprar. O también si hay el método ese de que si pagabas, un euroal, un etcétera, te podías llevar, lo podías alquilar gratis y el comprarlo por... Tenéis un listado de todo ese tipo de cosas que estáis contando porque sería interesante. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero alquilar ese libro de cuánto me costaría alquilarlo para leerlo. No, 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 no. Si yo lo que quiero es comprarlo para quedármelo yo, ¿cuánto me costaría? 25 centros. 25 centros. Y si yo lo que quiero es y leerme todo lo que vayáis publicando, lo único que hay que hacer es un euro al mes. Sí, y así el comprarlo vale mucho menos en vez de 25. ¿15? Sí, y el alquilarlo... No, no, el alquilarlo 15 de la llama. Con la cincuenta. Sí, para la cincuenta. El me da cincuenta a comprar el 25 y el concedido. Y yo creo recordar que había una modalidad que era una saga, digamos, del robot, ¿no? Y era como una saga que iban apareciendo en el libro. Pero creo también recordar que vosotros dijisteis que cualquier persona que os daba una idea, vosotros lo escribíais y Carla creo que se dedicaba a lo que era... Pero me han despedido o algo, no sé. Espérate. Es que no, realmente no sé qué ha pasado. Yo soy muy feliz porque no estoy haciendo libros por mi casa. Tenemos un pequeño problema con los contratos y no creo que es pegar gente, encontrar gente y nos ayudaría al final. Pero vamos a ver, yo creo que Carla, por eso le he dicho, oye, Carla, porque Carla, creo, pidió una idea. ¿Se qué? Inicialmente éramos tres, justo que Carla se dio justo ese día. Vale, pero Carla hacía una aportación que era las ilustraciones. Sí, sí. Dije, no me parece bien que siendo alumnos del primero derecho, pues cojamos fotos o imágenes de internet y nos vamos a hacer las ilustraciones. En eso estaba yo, entonces formabais un equipo de cuadros, en eso habéis quedado. Y yo creo que eso se debería mantener. Mi opinión personal, ¿eh? Mi opinión personal. Entonces la idea era que si alguien quería escribir sobre algo, digamos, o quería dar una idea, se lo plantearéis a los compañeros. Los compañeros desarrollaban esa idea. Carla se encargaba de la ilustración. Y luego aparte se dijo, si algún miembro quiere pertenecer, pues vamos a hacer una lista con aquellos que querían pertenecer voluntariamente y vamos a hacer una selección. Y lo que, pero a ver, lo que estamos aprendiendo es que, bueno, de quien quiera entrar, entra, son gente así, que todas las mismas hechas. Pero no lo vamos a tener que decir, porque de repente ya se lo entienden viendo que de cada, un montón de gente entre, las tendrán a hacer descontrol. Pero con lo que estabais ahora, incluía Carla, que era responsable de la ilustración. No sé qué es lo que ha pasado, quiero decirlo, hablé entre vosotros, entre vosotros cuatro como equipo. Porque a mí me pareció muy bien la idea de decir, bueno, yo se me da mejor lo de escribir. A ti se te daba mejor el tema de los ordenadores y cosas de esas. A ella se le daba el tema de la ilustración. Tú eras como, digamos, el responsable económico, ¿no? Para recaudar y que iba destinada a UNFG, por lo cual un aprendizaje basado en servicios. Entonces, me pareció estupenda la idea. Pero claro, todo comienzo implica una serie de veces descripciones, pero las descripciones hay que solucionarlas. No hay que decidir ni a uno. Yo creo que debería ir a un buen tiempo para que habléis, reconocidréis y ya está. Y no hay que hacer nada, pues por mí no hay problema. O sea, aparte de vosotros te ideas de libros, también podéis hacer libros, los vemos y a lo mejor los podemos comprar y luego venderlos. ¿Cuánto cuesta encargar un libro? Si yo quiero ahora mismo encargar un libro sobre una temática que me interesa mucho, que ya podéis imaginar cuál es. ¿Encargar? ¿Encargar para que nosotros lo hagamos? O sea, que lo pagues ya y luego cuando salga el libro ya lo tienes. Claro, yo me puedo explicar un poco lo que quiero yo. Imagínate que yo ahora quiero hacer un libro, un cómic, de un tema concreto. Y entonces yo voy a la editorial y digo, mira, quiero que me hagáis un libro sobre tal cosa. ¿Eso se puede hacer? O sea, igual no he entendido yo bien de qué va la editorial. Se puede hacer, ¿no? Sería 100 céntimos. Sería 100 céntimos, bueno, que si no sería gratis, es decir, que como en el tiempo en el que estamos trabajando en un libro, tenemos que dejar otro. Por eso sería 100 céntimos. Vale, entonces yo de momento os digo la idea y os digo el título del libro, vosotros ponéis a escribirlo y cuando esté terminado, ¿pago o antepago ya? ¿O pago anticipado? Me dependería un poco también del formato de la elección. Tú no decís, tú quieres uno y pagas porque se haga. Cuando tú ya después, cuando quieres tenerlo, te hablo que tengas de impulsión. Vale, estupendo entonces. Pues sí, sí, voy a encargar uno. Una pregunta, ¿sería la ley general o la escaleta general? ¿Cómo? Una escaleta es una sucesión de los hechos. Una escaleta general es para ir poniendo los hechos, pero generalmente. Vamos, se pueden hacer escaletas detalladas y escaletas generales. Ya, pero a ver. ¿Qué os digo? Si tienes, si nos das una escaleta detallada o el joven tutoría. De verdad, bueno. Gracias a todos. ¿Cómo? ¿Te declararíamos? Si me dejó de un ejemplo, el nombre de Carlos, Andrés, mío y de los participantes, pondríamos el tuyo y con la editorial editorial. ¿La editorial te publica el libro, pero tú eres la autora, con lo cual ellos lo único que hacen es poner el dinero y gestionar toda la parte que se dedica a sacar el libro, ¿no? Imprimir el libro. Si tú sacas el libro y nos lo das a nosotros, para que nosotros lo vendamos, vosotros no vais a tener ningún beneficio económico y ningún beneficio económico. Entonces, beneficio de la venta y ya la voy a hacer. ¿Vale? Luego la haya estado porque si no, no voy a hablarse. Que podríamos hacer un buzón con una caja de zapatos, la rajamos para arriba y ahora, los jueves, que durante toda la semana hagan aportaciones la gente para los libros que quieran y los jueves, todos los jueves, en tutoría, lo abrimos y vamos leyendo y las vamos a hacer. Es que hay un inconveniente, es que la rajamos de tutoría me viene a mí determinadas las actividades a desarrollar por el departamento de orientación. Ellos, la propuesta que me han hecho, es que si tienen un espacio, digamos, para la venda y la alquiler de esos libros. Y he dicho, pudiera ser en el hall, igual donde pusieron las mesas de comercio justo, ponernos ahí, digamos, porque es una zona de paso y ahí todo el mundo os veía y os daría de conocer. Pero siempre y cuando, pues, pidamos permiso a la patria de estudio. En fin, no podemos decir, aquí me pongo y ya está. Pues, como editorial y como tutoras podemos tener permiso a la patria de estudio. Yo creo que no habrá ningún problema, pero bueno, no se lo creen. Gracias.